Sí, la semana pasada nos avisan desde la subcomisaría número 57 de Playas Doradas que había habido un hallazgo fortuito de restos óseos en el cual ya había participado e intervenido la Fiscalía de turno de San Antonio Oeste a cargo del doctor Arrués. Nos informan que los estudios preliminares datan que estos restos óseos son superiores a más de 100 años. Entonces nos dan aviso a nosotros para que ejecutemos el protocolo de, digamos, ante estos hallazgos fortuitos, ¿no? De restos óseos. Entonces, de rescate. Entonces, bueno, nos comunicamos con la gente del CODESI, del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas para comentarle de que nos había llegado este oficio para ir a hacer el rescate. El CODESI convocó a la comunidad local, la comunidad Quintunfolil, y, bueno, en el día de ayer, con la arqueóloga y parte del equipo acá de Secretaría de Cultura, con la policía y el CODESI, nos fuimos hasta Playas Doradas para trabajar en el rescate de estos restos óseos. Antes de hacer el rescate, nosotros conversamos con la comunidad del lugar para determinar qué es lo que ellos quieren hacer con sus restos, si hay un rescate o se preserva el lugar. Por la topografía que tiene el lugar, se decidió el rescate. Entonces hicimos la primera recorrida haciendo el rescate superficial y después dentro de un médano ya empezamos a encontrar restos óseos más grandes. Entonces se hizo un trabajo de recupero, de excavación en el médano y, bueno, pudimos rescatar lo que se presupone son al menos dos cuerpos de personas. Bueno, con el trabajo de la arqueóloga y las comunidades, una vez que se levantó, se rescató todos los restos óseos, se hizo el acta correspondiente, se etiquetó todo el material, se hizo el registro fotográfico y eso se manda a analizar a la Universidad General Roca para que la bioarqueóloga determine con precisión género y cuánto datan estos restos. Hoy, la arqueóloga ayer en un estudio preliminar informa que son entre 2.000 y 6.000 años de antigüedad. Entonces ahora todo este material va a la ciudad de Roca, la bioarqueóloga va a hacer un estudio más pormenorizado del caso, se devuelve con el informe y después hacemos una restitución de estos restos a la comunidad para que ellos después destinen dónde van a ser depositados definitivamente estos restos a fin de mantener el equilibrio espiritual de la zona. Algo parecido, digamos, esto lleva un tiempo, pero deben comentarles que la semana que viene, el miércoles 28, en la Ciudad de las Grutas vamos a estar haciendo esta restitución. Es como que ya se cerró un hallazgo fortuito en su momento, se estudió, se analizó y vamos a estar restituyendo estos restos a la comunidad de las Grutas para que hagan su ceremonia y ubiquen a estos restos en su lugar de permanencia definitiva.